Jeff Bezos, fundador y consejero delegado, abandonará en el tercer trimestre de 2021 este último cargo, según anunció el gigante del comercio electrónico Amazon. Mientras que el jefe del servicio de computación en nube Amazon Web Services, Andy Yassi, le sustituirá en el cargo, Bezos, el hombre más rico del mundo, según la lista Forbes, pasará a ejercer de presidente ejecutivo de la compañía. Yassi, que entró a trabajar en Amazon en 1997, solo tres años después de la fundación de la empresa, dirige desde su creación el segmento de negocio que en los últimos tiempos ha resultado más rentable para la compañía, el de la computación en nube, donde AWS es el líder destacado del sector. La firma de Seattle hizo coincidir el anuncio del cambio de consejero delegado con la presentación de resultados correspondientes al conjunto de su año fiscal 2020, en que obtuvo unas ganancias netas de 21.331 millones de dólares, casi el doble de los 11.588 millones logrados en 2019, gracias al gran impulso de las compras por Internet a consecuencia de la pandemia de COVID-19.